La chica es muy especial Esta noche soy tu amante, adelante, asaltante Amante, 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 amante Amante, 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 amante Yo quiero tus manos, yo quiero tu risa Yo quiero, tú quieres, tú que eres bonita Tú quieres mi señal, es una fiesta de cadera Siento en mi cadera Yo quiero mi barco, tú quieres pistola Yo quiero mi chica, yo quiero las olas Tú quieres mi señal, tú quieres esta en mi cadera Siento en mi cadera Siento en ese mar, está apasionada Es apasionada y te va a gustar Es apasionada y te voy a amar Yo tengo mi precio, es puro interés Estoy tranquila, caminando con cadera Son las chicas en arena, casa buena Y si te digo que esta noche soy tu amante Adelante, va pa'lante Esta es mi nina, caminando con cadera Esta es mi nina, en la cima de la arena Y si te digo que esta noche soy tu amante Adelante, va, asaltante Cante, anter, pa'lante Cante, anter, pa'lante planetary, bate, bate,ám temano Acacé de tu corazón, yo quiero de tu alma chico El ladón, el ladón, el árbol, en el mar, 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 mar Es fácil amar, es fácil amar, es fácil amar y te va a gustar Es fácil amar y te voy a amar, yo tengo mi precio, es puro interés Estoy tranquila caminando con esa vela, son las chicas en arena que están buenas Y si te digo que esta noche soy tu amante, adelante, vamos adelante Esta es mi nina caminando en pasadera, esta es mi nina en la cima de la arena Y si te digo que esta noche soy tu amante, adelante, vamos adelante Adelante, 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 adelante Adelante, adelante, adelante Adelante, adelante, vamos adelante I see it clear now, you chased all the dark You took all the cold and brought light to my heart You turned all the dark side into a wonderful place I'm so grateful that I crossed your way I see it clear now, you chased all the dark You took all the cold and brought light to my heart You turned all the dark side into a wonderful place I'm so grateful that I crossed your way You took all the dark side into a blue spirit You took all the dark side into a beautiful life I fell in delight,inse the storm I 보ies it in every tochhh I Euh, tangible keep building I put all the dark side into the dark Doha el inyo, it surrounded expному So 혼 Happy Me, чем Get the darkness I gave you an emotion I see it clear now, it seems the dark side of the dark side ¡Gracias! 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 ¡Gracias!